Dilo a Cristo Dilo a Cristo, dilo a Cristo Él es tu amigo más fiel No hay otro amigo como Cristo Dilo tan solo a Él Cuando estés teniendo su cercano Mira a Cristo, mira a Cristo Cuando ruge, dueste de pecado Mira a Cristo al Señor Mira a Cristo, mira a Cristo Él es tu amigo más fiel No hay otro amigo como Cristo Mira tan solo a Él Si se aparta del mundo de la senda Sigue a Cristo, sigue a Cristo Si acrecienta en torno a la concienda Sigue a Cristo el Señor Sigue a Cristo, sigue a Cristo Él es tu amigo más fiel No hay otro amigo como Cristo Sigue tan solo a Él Cuando llegue la final jornada Fía en Cristo, fía en Cristo Te dará en Cristo Te dará en Él Cielo a franca entrada Fía en Cristo el Señor Fía en Cristo, fía en Cristo Él es tu amigo más fiel No hay otro amigo como Cristo No hay otro amigo como Cristo Fía tan solo en Él Fía tan solo en Él No hay otro damal Fía tan solo en Él Gracias.